la posible cercanía del Centro Democrático a la campaña de Pico presidente. Eso es lo que nos trae usted ahorita de entrada, ¿no? Menú de entrada a las 12 en Sigue la W. Sí, menú de entrada porque hay muchos, incluso integrantes del Centro Democrático, uribistas pura sangre que han dicho para los que dijeron que esperaban una fórmula vicepresidencial de Pico a la presidencia que fuera cercano al uribismo, pues no, nombró a Rodrigo Lara Sánchez, una persona que venía del verde, del nuevo liberalismo, pero les tenemos una píldora de la memoria cuando el entonces alcalde de Neiva le hizo un gran homenaje y se desbordó en elogios al entonces presidente del Congreso Ernesto Macías, también de Huila. Sí, 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 es que Ernesto Macías es de esa tierra, entonces, bueno, uno podría pensar más bien que más que una, que unos puentes que se tienden es un reconocimiento, pero bueno, usted nos va a mostrar entonces imágenes. Sí, imágenes, tenemos videos, tenemos audio, recorderis de esa cercanía en su momento y lo que se comenta en el departamento es que vía Ernesto Macías hubo un acercamiento del uribismo con Pico Gutiérrez para llegar a la campaña, pero sin que se notara que estaba el Centro Democrático porque el partido ha estado golpeado. Bueno, pero acuérdese que también el ahora candidato a la vicepresidencia tiene muchas conexiones con el Partido Verde. También, también estuvo con Fajardo. Y con Fajardo, ¿no? Con Compromiso Ciudadano. Sí, y también con el nuevo liberalismo, con Juan Manuel Galán. Ah, que está también como triste. Sí, está ardido. Ardido, está ardido. Ardido, dice el trino. Que comenzamos echando un vistazo a la fórmula vicepresidencial que fue anunciada este fin de semana por Federico Gutiérrez que hace pocos minutos estaba ya inscribiendo su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y que por ende, pues, es el nombre que ha sonado muchísimo y ha estado en mente de muchos a lo largo de las últimas horas. Se trata de Rodrigo Lara Sánchez. Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva y que, bueno, ha estado un poco alejado del juego político en los últimos años. Sin embargo, pues, hoy por hoy son muchos los que dicen él estaba en esta orilla, él estaba en otra orilla, él estaba en aquella orilla, sin lograr definir a Andrea con mucha claridad exactamente él a quien representa dentro de esta campaña y, sobre todo, llegando ahora al equipo de Federico Gutiérrez. Usted nos trae lo que podría ser una pista. No sabemos si definitiva, pero podría ser una pista. Sí, sí es una pista porque en el círculo política del departamento del Huila, de donde es oriundo, pues, el actual candidato a la vicepresidencia, Rodrigo Lara Sánchez, también es oriundo Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, uno de los defensores más acérrimos del actual presidente Iván Duque, muy fiel al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero usted sabe que él ha tenido diferencias incluso con otra ala del uribismo, con la senadora María Fernanda Cabal y con otros. Pues, lo que se comenta en los círculos políticos del departamento es que, vía Ernesto Macías, pues, se habría hecho una jugada política y tiene que ver con un acercamiento del Centro Democrático hacia la campaña de Fico Gutiérrez, vía Iván Duque y vía el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin que fuera un hombre del uribismo, digamos que muy evidente, que estuviera en esta campaña presidencial. Porque recordemos que incluso usted nos comentó cuando hubo una diferencia, una pelea entre el presidente Iván Duque y el expresidente Uribe por el tema de la llegada de Zuluaga a la campaña, a esa coalición, pues, ahí ellos querían que sí estuviera Zuluaga en la campaña, ¿no? Claro, lo que se quería, por lo menos de parte del presidente Duque, era que Oscar Iván Zuluaga integrara la coalición del equipo por Colombia, mientras que lo que se pedía desde la orilla del Centro Democrático, y particularmente el mismo Álvaro Uribe, era que se acompañara a Oscar Iván Zuluaga en su aspiración. Finalmente, pues, Oscar Iván Zuluaga terminó declinando al día siguiente de que se hubiera dado la votación en la consulta que dio como ganador a Federico Gutiérrez. Así que, digamos que ahí se desmontó muy rápido ese andamiaje y quedó todo en manos de una decisión abierta del Centro Democrático, ¿no? Porque recuerde usted la reunión que se dio a continuación y el llamado para que fueran las bases del Centro Democrático quienes determinaran cuál era el camino a seguir, ¿no? Exactamente. Entonces, en este momento, pues, vamos a retroceder el que hace y por eso los invitamos a que se conecten ya, W Radio Colombia en YouTube y en Facebook. Nos vamos a remontar al 8 de octubre de 2018. Estaba recién posesionado el presidente Iván Duque y además estaba recién nombrado como presidente del Congreso Ernesto Macías. ¿Recuerda usted? Claro, pero por supuesto. Y vamos entonces a ver algunas de esas imágenes de cuando en la ciudad de Neiva, departamento del Huila, pues se le hizo un pomposo homenaje al entonces presidente del Congreso. ¿No fue cuando le dieron la medalla? La Orden de Boyacá. La medalla de la ciudad de Neiva, bueno, entre 15 reconocimientos. Ah. Fueron 15. ¿Ese mismo día? Ese mismo día. A miércoles. Sí. Que a mí se me había olvidado la cifra. No, era un rosario de reconocimientos donde empezaron uno tras otro y en ese momento también recordemos que el mensaje político fue importante. Fue el presidente Duque, el expresidente Uribe, la bancada del Centro Democrático, también estaba Álvaro Hernán Prada, estaba también ministros, ministros, la ministra de Justicia que también es de allí, Gloria Borrero. Sí. Estaban los altos consejeros y en ese momento fue criticado porque alternamente había un evento con víctimas en Popayán. Al que no fue el presidente. Al que el presidente asistió a una parte de esos talleres, pero los ministros no estaban. Y las víctimas le reclamaron. Me acuerdo que lo que se reclamó fue la ausencia del gobierno. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces en este momento vamos a ver y a escuchar fragmentos de ese homenaje y por qué es importante y lo traemos aquí a colación. Bueno, porque en ese momento era alcalde de la ciudad de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez. Él fue alcalde entre 2016 y 2019. Ahora él es la fórmula de la vicepresidencia de Pico Gutiérrez. Pero aquí muestra esa cercanía y esos elogios que también le dio Rodrigo Lara Sánchez al entonces presidente del Congreso. Bienvenido, señor presidente de la República, doctor Iván Duque. Bienvenido al departamento del Huila. Los saludamos en compañía de los ministros, las ministras, los consejeros presidenciales, el alto gobierno que hoy hace presencia en el departamento del Huila. Por supuesto, el señor Contralor General de la Nación, el doctor Carlos Felipe Córdoba, expresidente Álvaro Uribe, senador de la República. Bienvenido a este departamento que tanto lo apresa. Doctor Ernesto Macías, hoy hay orgullo huilense. En esa época de los comienzos, cuando estábamos muy jóvenes, empezamos a hacer el periódico como se decía antiguamente. Qué orgullo que un huilense esté ocupando tan importante cargo. La orden a la democracia, Simón Bolívar, en el grado de Gran Cruz, extraordinaria, con placa de oro. La entrega, el doctor Álvaro Hernán Prada, el senador Ernesto Macías Tobar. La gobernación del Huila, impone la condecoración, José Eustacio Rivera. Impone la condecoración, el gobernador del departamento del Huila, Carlos Julio González Villa, al senador Ernesto Macías Tobar. La alcaldía de Neiva impone el escudo Ciudad de Neiva. Impone el escudo el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, al senador Ernesto Macías Tobar. Ahí está ese acercamiento en ese momento del alcalde. Sí, y lo que algunos podrían decir es que, pues, quienes le otorgaban en ese momento tantos reconocimientos y tales reconocimientos a Ernesto Macías, pues, en realidad lo hacían por afinidad política, lo hacían por cercanía con su forma o sus ideas y sus planteamientos en el Congreso de la República. En fin, Andrea, digamos que eso era esencialmente lo que se señalaba sobre tal serie de reconocimientos que aquí estamos viendo cómo va uno tras otro, tras otro, tras otro, de los que le van entregando o los que le entregaron en su momento a finales del año 2018 al entonces senador Macías. Claro, aquí hay que hacer claridad en algo. Rodrigo Lara Sánchez, pues, nadie está diciendo algo contra su honorabilidad, sus investigaciones, eso no tiene nada que ver, pero el hecho político sí es bien importante porque dicen, bueno, pero si él era de Fajardo, él era del nuevo liberalismo, nada tiene que ver con el uribismo, eso lo dicen algunos uribistas, pero aquí les estamos recordando que sí hubo una cercanía. Y quiero ponerle algunos de esos videos, de esos elogios y pronunciamientos que hacía el entonces alcalde de Neiva. Escuchemos a Rodrigo Lara Sánchez. Gracias. Doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y honorable senador. Doctor Ernesto Macías Tobar, honorable presidente del Senado. No es fácil hacer unas palabras de exaltación a una persona tan especial, pero quiero empezar con dos palabras, carácter y generosidad. Siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. William James. Querido auditorio, esta noche, nuestra amada Neiva, la capital del río Magdalena, nos congrega con la grata presencia del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, una especial obligación ser el vocero de una ciudad en el reconocimiento que hoy le hacemos a uno de los más destacados hombres del departamento del Huila que ocupa la más alta dignidad en el poder legislativo de la nación. Ernesto Macías Tobar, un hombre de este pueblo pita, hecho a pulso, con el esfuerzo y tesón que caracterizan a los grandes. La característica de los grandes elogiaba entonces el ahora candidato a la vicepresidencia de Fico Gutiérrez, Juan Pablo. Recordemos que esto fue 8 de octubre de 2018. Le tengo más, le tengo más elogios que hacía el entonces alcalde de Neiva. Dos temas han sido claves en la vida de Ernesto Macías. Su pasión por el servicio de lo público, no solo como concejal de Garzón, cuyo cabildo presidió un joven alcalde de Altamira, diputado secretario de gobierno departamental durante la analización del doctor Félix Trujillo, como él mismo me lo comentó, y muchas veces gobernador encargado del departamento del Huila, donde definió su carácter demócrata, conciliador, pero a la vez recio a la hora de combatir las malas prácticas, buscando consenso en vez de la mercantilización de la política que tanto envilece. Si me permite, Andrea, yo sé que usted tiene más audios y tiene además invitado a esta hora para comentar este tema que usted nos trae, este recorderis. Pues escuchemos más fragmentos de ese reconocimiento que le hacía el entonces de Neiva Rodrigo Lara Sánchez al entonces presidente del Congreso del Partido Centro Democrático Ernesto Macías Tobar. Sin duda, sus metas claras le permitieron tomar mejores decisiones. Su otra faceta como periodista lo mostró como líder y defensor de la verdad, fundador de medios juveniles e importante director del diario del Huila y noticierios radiales de mucho impacto en la opinión. Los colombianos de bien clamamos por una reforma a la justicia que permita acercarla verdaderamente al ciudadano, que agilice todos los procesos y evita el vencimiento de términos con el sin sabor de no haber actuado y que permitan verdaderamente hacer cumplir estas palabras tan ciertas que hoy promueve nuestro presidente como lo son el que la hace la paga, pues que la pague el que la hizo. Fortalecer la justicia para que el ciudadano del común logre tener confianza en sus jueces, para que se mantenga al margen de cualquier injerencia política. Bueno, aquí empieza a hablar más de esos propósitos que tendría el presidente del Congreso y aquí da un poco más de detalles específicos sobre Ernesto Macías. También en sus manos está adelantar una reforma política que le devuelva la credibilidad a este ejercicio tan virtuoso, el servir y no servirse. Es la esencia que debe caracterizar el actuar de un buen político en Colombia, merece tener mejores destinos y es la manera de hacer política la que marca la diferencia tal como la ha hecho usted, doctor Ernesto Macías. Estamos hablando del 8 de octubre de 2018 en este homenaje a Ernesto Macías, presidente del Congreso y con todo el gobierno del presidente Iván Duque. Doctor Ernesto Macías, tengo solo palabras de agradecimiento ante su actuar generoso. En mi gestión durante estos meses y durante su gestión como congresista he tenido el privilegio de ser atendido nada más y nada menos que por el presidente del Senado pero más allá de las dignidades por un ser humano amable, inteligente, con un gran carácter que antepone el servicio y la cordialidad por encima de las vicisitudes. Hoy le otorgamos la medalla Escudo Ciudad de Neiva nuestra máxima distinción como reconocimiento a su carrera política y como un gran compromiso con los neivanos que hoy esperan un gobierno que los escuche, que los represente y en el que podamos construir el país que todos soñamos. Gracias por estar en el Huila, por estar en Neiva señor presidente Iván Duque y pasar la noche en nuestra tierra esa es la voz del ahora fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez en el momento en el que le hacían un reconocimiento, un homenaje y le entregaban una medalla a el entonces presidente del Senado Ernesto Macías. Andrea, pues yo creo que saludemos a su invitado, ¿le parece? Sí, me parece bien, a esta hora nos acompaña el expresidente del Congreso del Senado y actual senador del Centro Democrático Ernesto Macías. Gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. A ustedes, muchas gracias por esta invitación y a los oyentes desde luego un saludo muy especial. Senador Ernesto Macías, ¿cuál es su cercanía con Rodrigo Lara Sánchez? La verdad es que mi cercanía con Rodrigo Lara Sánchez es la misma de, diría yo, de la mayoría de los huilenses. Él se ganó el cariño de los huilenses cuando, hay que decirlo, llega a la alcaldía de Neiva aspira, la alcaldía de Neiva inclusive muy criticado por el gremio médico porque ellos decían que el sector de la salud en el huila iba a perder a un gran médico cuando decidió aspirar a la alcaldía y aspiró y ganó la alcaldía pero allí a partir de de haber ganado la alcaldía comenzó a ganarse el cariño de los huilenses no solamente de los neivanos por su forma de ser. Rodrigo Lara Sánchez es un hombre decente y durante la administración como alcalde demostró que es un hombre además transparente y entonces no hay un sector político en el huila y en Neiva que diga que tuvo una regular o mala relación con el alcalde Rodrigo Lara Sánchez. él fue garante o fue mejor le ofreció garantías a todos los sectores políticos del huila y por eso todos nos acercamos y lo apoyamos en su administración de tal manera que esa es la cercanía diría yo que es la misma cercanía que hoy todos los huilenses tienen y mucho cariño sobre una persona como Rodrigo Lara Sánchez él mismo con su forma de ser su forma de actuar se ganó el cariño y la cercanía de los huilenses. Senador Macías en el momento en esta legislatura finalmente ¿usted es el único huilense o hay otros personas congresistas originarios del departamento? Hoy digamos actualmente somos cuatro senadores del huila está la senadora Esperanza Andrade está el senador Rodrigo Villalba está el senador Rodrigo Lara Restrepo quien es de Neiva y estoy yo de manera hoy que ninguno vamos a repetir sí esperamos a que a que la doctora Esperanza ya en los estrados judiciales recupere la creencia al que perdió en estas elecciones bien y cuál era el que mejor le patinaba o le ayudaba a mover cosas en Bogotá al alcalde Rodrigo Lara porque usted sabe cómo son las cosas de la política entonces cuando uno está en las regiones necesita que le ayuden que le consigan reuniones y muchas veces ustedes los congresistas como representantes que son finalmente las regiones pues se convierten en unos en unos coadyuvantes para generar esas dinámicas políticas que se necesitan para una reunión para facilitar presupuesto usted por ejemplo le ayudaba a Rodrigo Lara Sánchez pues es que además es una de las funciones diría yo de las funciones principales del congresista congresista no hace obra gestiona ayuda y yo creo que todos le ayudamos a al alcalde Rodrigo Lara Sánchez y a la a Neiva y obviamente en mi caso particular yo he aprovechado y debo decirlo mi cercanía con el presidente Duque y con el gobierno para gestionarle al departamento muchas cosas independientemente del origen político del del alcalde respectivo como en este caso en este caso el doctor Rodrigo Lara Sánchez no desde luego se sabe y lo saben él llegó por el avalado por el partido verde pero hizo una alcaldía políticamente con todos los sectores políticos él no tuvo conflicto político porque fue muy amable con todos y garantista con todos si senador Ernesto Macías vía usted llegó Rodrigo Lara Sánchez a la campaña de fico presidente no de ninguna manera el doctor Rodrigo Lara Sánchez hizo una gran amistad con fico Gutiérrez recordemos que ellos fueron alcaldes simultáneamente fico en Medellín y Rodrigo en Neiva y fueron muchas las reuniones además ellos pertenecían a a socapitales y desde allí trabajaron juntos de manera que hay una gran amistad entre ellos dos y yo creo que lo que inclinó a fico Gutiérrez para invitar al doctor Rodrigo Lara Sánchez para que sea su fórmula fue precisamente el conocimiento que él tiene no solamente de la persona de Rodrigo Lara Sánchez sino de las ejecutorias de la forma de ser de lo decente que es Rodrigo Lara lo transparente la transparencia con que ejerció la alcaldía de Neiva y un punto el que he venido resaltando es fundamental y es que Rodrigo Lara es amigo de todos los sectores políticos no tuvo no tiene diferencias con ninguno y esa es una gran ventaja de manera que ahí no tuvimos nada que ver celebramos y desde luego su escogencia y yo creo que hoy estamos los huilenses como se dice popularmente vanidosos porque vamos a tener vicepresidente de nuestro origen de nuestra tierra oiga mi senador pero en medio de esta realidad política y es de hecho el tema que tenemos a continuación en donde en donde la tensión lleva pues a unos escenarios de intolerancia realmente escabrosos y angustiantes hablar de que un político tiene el respaldo de todos los sectores políticos como es el caso de Rodrigo Lara Sánchez es algo bueno o malo porque me recuerda a mí un presidente de otro gobierno que dijo repartir bien la tostada la mermelada sobre la tostada entonces tener felices a todos los políticos es porque se le da gusto a todos los políticos hombre yo creo lo contrario mire en primer lugar Rodrigo Lara Sánchez no es un político tradicional es un profesional de la medicina que se hizo a pulso ya el país está conociendo la historia de él que se hizo a pulso y desde luego es hijo de uno de los hombres más inteligentes de mi departamento como lo fue el doctor Rodrigo Lara Bonilla y eso le da muchos puntos pero además ser amigo de todos los políticos es al contrario lo que pasa es que hoy han estigmatizado de tal manera la política y a los políticos bueno los políticos somos estigmatizados porque nos hemos ganado eso yo pienso que la forma como muchos sectores o muchos políticos en el Congreso se comportan pues eso es más que suficiente para ganarnos esa estigmatización pero yo diría lo contrario una persona en este caso como Rodrigo Lara Sánchez que le cae bien a todos los políticos y no solamente a los políticos a sectores sociales porque ustedes van a Neiva y preguntan en sectores sociales sectores cívicos sectores gremiales por el exalcalde Rodrigo Lara Sánchez y lo único que le dan son buenas referencias buena imagen tiene de manera que eso para mí es positivo Sí, una pregunta final senador Macías porque es que en la política en el departamento de Huila se insiste que usted sí fue un facilitador para que hubiese diálogos con la campaña de FICO presidente con Rodrigo Lara Sánchez y también porque se encuentra otra conexión y ahí mostremos unas fotografías por favor de Cielo Ortiz quien fue su apuesta para llegar a la Cámara de Representantes del Centro Democrático ella se quemó ella es mano derecha suya en el departamento se conoce así fue esposa de su mejor amigo piscicultor empresario Eugenio Silva quien además fue candidato a la gobernación del Huila por el Centro Democrático en 2014 y pues también Cielo Ortiz ahí como lo vemos en las fotografías está al lado de Rodrigo Lara Sánchez porque durante su administración como alcalde de Neiva ella estuvo al frente de Empresas Públicas de Neiva entonces esta insistencia si se da no ven ustedes entonces o no reconoce usted que hubo ningún acercamiento a ver Andrea primero está muy bien informada de todos esos detalles que tienen que ver con las personas del Huila y personas que en mi caso aprecio pero desde luego yo hubiera querido yo hubiera querido tener algo que ver con la escogencia de Rodrigo Lara Sánchez pero no lo fue es más si me hubiera preguntado Fico que no lo no lo iba a hacer pero si me hubiera preguntado yo lo hubiera celebrado haber pensado en él como se lo dije tan pronto me enteré de que lo había escogido yo tuve la oportunidad de hablar con el doctor Federico Gutiérrez y le dije hombre un acierto lo que usted acaba de hacer es la escogencia de Rodrigo Lara Sánchez lo mejor no solamente para el Huila sino para el país entonces la verdad es que pues me siento amigo de Rodrigo Lara Sánchez me alegra porque es un huilense el que va a llegar a la vicepresidencia y desde luego nos sentimos uno vuelvo y utilizo la palabra el vanidoso diría hombre claro que yo tuve que ver no no tuve nada que ver pero si mucho que celebrar y estoy celebrando esa esa designación pues senador muchas gracias por estos minutos en sigue la W queríamos hacerle estas preguntas y esperamos también muy pronto tener aquí en estos micrófonos a Rodrigo Lara Sánchez porque es importante conocer la visión política de cada uno de los integrantes del ticket presidencial como le dicen en los Estados Unidos es decir las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos una buena tarde para usted y gracias por estar en sigue la W a ustedes muchas gracias